Rodríguez aseguró que la oposición usa recursos que se alejan de los procedimientos transparentes. Sobre las encuestas, retó a la oposición a que publique los números que dan ventaja a Nicolás Maduro sobre Enrique Capriles. La diferencia es de 15,6 puntos. Sube, se incrementa la diferencia. Basta ya de mentiras. Julio, de red, publica mañana la verdad. Jorge Rodríguez rechazó el editorial publicado por un diario de circulación nacional sobre la rectora del CNE, Tibisay Lucena. Lo califican como una canallada. Le desean la muerte en este editorial. ¿Hasta cuándo tanta basura? ¿Hasta cuándo tanta miseria? El comando Hugo Chávez informó que desde el 19 hasta el 24 de marzo estarán instalando puntos rojos en todo el país. El comando de campaña Hugo Chávez clasificó de injerencista los comentarios de Estados Unidos sobre Venezuela. Consideran que buscan crear un ambiente de desestabilización para que se desconozcan los resultados del próximo 14 de abril. Adriana Andrade, Noticiero Venevisión.